The way you touch me, sabes bien que yo no soy cualquiera Y no me asusta, a mi me gusta, y si me gusta lo hacemos a tu manera Un paso a la derecha Chicas no se muevan atrás, por favor Chicas, chicas, chicas no se muevan Hola, mi nombre es Cesar Yates, instructor de Zumba en Urban Sports Center En este video les presentare un tutorial de como bailar paso a paso la cancion a tu manera Vamos al frente Sofía Es ninguna novedad, que si me gusta a mi manera Y mi mamá me dijo que, yo puedo hacer lo que yo quiera No me asusta, que si me gusta lo que quiere No me asusta, que si me gusta a mi manera No me asusta, que si me gusta a mi manera Está lloviendo No me asusta, que si me gusta a mi manera La persona es la trenta de la Bru ¿ ET? Una semana me asusta, que si me gusta a mi manera No me asusta, que si me gusta a mi manera